Yo soy yo ¿Verdad que sí, compañero? Sí, tengo mucho frío Ay, sí, pregunto por qué Tiene mucho frío Es porque estoy en el cuarto de sus padres Y sus padres les gusta el frío Así que ¡Sprowset! Ay, compañero Que a ti nomás te da puro frío Y pues de día de hoy Vamos a... Pues de día de hoy Vamos a jugar con las tres brawlers Que nos conseguimos en el anterior episodio De Brawl Stars Que conseguimos a Barley Que es un mesero que lanza botella de veneno A Piper Que es una niña que Que dispara con su franquitillador O mejor... Con su franquitillador Paraguas Paraguas Y Rosa Que tiene su tipo Mascota de car... Que le come su cabeza O algo parecido Y tiene unos puños de... No, yo pongo un escudo Bueno, le pongo un escudo Mejor dicho Y pues vamos a probar Primero Piper Para un poquito Ahí Praticar un poquito Así que vamos a comenzar A ver Amigo Un consejo Piper Piper Este Dispala Mucho daño Cuando está lejos De sus enemigos Si está cerca Y hace poquito Bueno, también para los consejos Suscriptores Si es que apenas Tienen a Piper Como yo O si no sabían Ese dato ¡Aso! Máquina Tiene un buen alcance ¡Aso! Llega bien lejos Me parezco A mi compañera De la escuela Que habla así Saluditos para ti Compañerita Si es que ves este video Tiene mucho frío Sí, siempre tiene frío ¡Bruja! ¡Muere! ¡No! ¡Me mató! ¡Soy pésimo! ¡Siguelo a Piper! Ok Ok Ahora adelante Tendré que utilizar Más a Piper Para practicar ¡Aaah! Y maté uno ¡Ja! Al fin Mato a una persona A un brawler Con Piper ¡Muere! ¡Ey! Voy a saltar Y no sé ¡Ay! Tenía un super ataque Que era como tipo Saltar Y no sé qué A ver Lo voy a utilizar Justamente ¡No! No puedo calcular ¿Dónde? Porque me está Dispare Y dispare Y dispare Bueno ya voy ¡Wiii! ¡Pum! ¡Aso! Yo destrucí todo esto Utilizando puras bombas Y no sabían Es que a Piper Le encantan las bombas Si es que no saben Tanto de Brawl Stars Aunque no parece Si le gusta En serio Le encanta ¡Ore! ¡Ey! ¡Ostras tienen 100%! ¡Y ellos tienen el 50%! ¡Aaah! ¡Ese tú! ¡Ese tú! ¡Está ahí de campero! ¡No! ¡Nuestra cajita! ¡Aaah! ¡Ay! Acá se lo mato Yo estoy atacando La caja ¡Ah! Si no saben Es que Antes jugábamos a esto Y pues nos encantó Y pues ahora Estamos jugando mucho A este Minijuego Aparte soy veterano yo ¡Uy! Le hizo un buen daño Creo que él nos salvé Por un poquito No sé ¡Ah! Me faltan dos niveles Para la Para la competencia Ahí pase Ah sí Es que Si no saben Este Ay no ¿Qué hice? Espérame Espérame Ahí está Ya Ya me conecté La mitad Es que me salí O algo parecido Bueno Este Pues sí Mi compañero Tiene casi todo el pase De tipo Batalla O no sé Como le quieren llamar Ustedes Me faltan dos niveles Y ya Prácticamente tú estás En el nivel ¡Sesenta y ocho! Sesenta y nueve Digo Sesenta y ocho Faltan dos niveles Y va a tener Quinientos De ese tipo Puntos de fuerza Ahora ya sé Como decirlo Como en el anterior video Que estaba como menso Decirlo como Un niño Que no sabe hablar Ni siquiera Y un lote De reacción Bueno A ver Ahora vamos a utilizar A Rosa Rosa Ah un consejo Aquí Es que Rosa No se usa con No tienes que usar así Con el dedo Tienes que apretarla así No Me salí Me salí Me salí Me salí Me salí Compañeros Si ves este video Se me sacó Me sacó Me sacó De la reunión Hola, hola Se salió ahí Me salió Oye Pues que es Que mi tablín Me sacó Ah Se me traba Un buen Ay Ay Que lag Pero ¿Se cortó el video? No No se cortó el video ¿Se cortó el video o qué? No No se cortó Ah Ok Hagamos que eso No se sucede Yo Creo que Creo que quizás Lo editen No sé Pero quizás No sé Es que siempre me da flojera Por lo menos 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 No Y se murió Y se marchó Oye Que no habrá camperos Ese compa Ya estoy muerto No quiero camperos Bueno Ya mejor Dejo de cantar Porque si no sería copyright No No hay camperos Yo mato al primo Primo contra Rosa A ver Quien es el mejor luchador Olvídalo Olvídalo Tiene 13 de fuerza Quiero que hagamos Tiene Y se murió No Me mató el primo Es que estamos Haciendo un lucha libre Están dando vueltas Y vueltas Y vueltas Aparecimos al mismo tiempo No 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 Ah Ah Yo me le heo Me mato Me mato Ah Ganamos Ganamos Las dos partidas No puede ser No puede ser No A ver No Puede ser No Me quedé pobre Tengo cuatro moneditas Una gema Y 110 monedas Moradas Ay compañero Bueno Ahora Voy a tiza A Barley El mesero Bueno A dar Ahí está A comenzar A un consejo Si 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 tienes un enemigo Cerca A Barley Tienes que dar Así Si me entiende ¿Verdad? Si P No No Ese es nuestro Coypeo Lugar Oh Gracias Carl Vamos a matarlo Mátalo 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 No 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 le parles A su compañero No No puede ser Es injusto Gracias Eita Me Family Friendly Que luego Youtube Me saca Ahora menos Se maté Mira Alguien Mató A Noob Ay Mijo Mingo Creo que es Tu primer Valle Coñazador Creo que Si Y me Mato Alguien Que tenía Un buen De Fuerza Eso Compañero No manches Un solo Con 10 Fuerza No te Preocupes No te Preocupes Yo te Aso Aparecimos Al mismo Tiempo Ella me Mató Ana Me Me Mató Con un Simple Disparo Me Mató Con un Simple Disparo No manches Me Tiene Roleado No manches Christian Buen Que te Que te Dije No manches No 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 Estoy Estoy Tocado Estoy Tocado Es un Es un Boss Es un Jefe No Me Me Muero Me Muero Por Anos Demenso Hay que Mató Su Compañero Otra Vez Ah Es que No 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 Bueno Al menos Nos quedamos En Pues Todos Ya Ya Soy Un Ebay Ya Soy Un Ebay Me Soy Un Ebay Ya Uy A quien Se lo Soy Una Última Partida Que Ya Duró Once Minutos El Vido Así Que Una Última Partida Pero Déjame Los puntos Se los Voy a Darla A Anitta Voy a Jugar Con Nitta Ahora Tengo Misión Con Marashi Marashi O Más Conocido En Brawl Stars Poco No No Hay que decir Marashi Está Bueno Para que Los Suscriptores Entiendan Tengo Dos Emotes De De Poco Doce No Dos Valles De Poco Dos Emotes De Poco Mira Este Tengo Y que Me lo Gané Hace Mucho Deja Que Se me Le Cargue El Emote No Desgraciado Y Este Señor Mike Eita Me Ah Se me Trabó Todo No No Manche Me fui Al matadero Para Si No Muere Robot Ay 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 Que No Me 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 No Me No 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 Corre Por tu Vida Corre 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 Y no Perdi Nada Yo Tampoco Nada Más Conseguidos Trofeos Y Una Copa Wow Copa Trofeo A Cierto También Tengo Otro Gache De Poco Que No Se Que Hace Ahora Vamos Ahora Como Todos Los Videos Con Las Sorpresas Porque Ahora Tengo Una Cien Moneditas Aquí Es Lo Único Que Tengo Porque No Pude Juer Casi Nada Por Los Dos Días Que Me Dieron De Ustedes Por Por No Grabar Reclamar 50 Moneditas Si Quieren Que Juegue Un Buen Y Conseguir Un Buen De Recompensas Como El Anterior Video Que Estuvo Buenísimo Pues Nada Más Déjenme Como Dos Semanas Una Semana Sin Grabar Brawl Stars Y Allí Jugamos Pero No Se Preocupen Vamos A jugar Lo Máximo Y Pues Grabaremos Otra Vez En Un Día O En Dos Porque Vamos A Bueno A mi Compañero Le Gusto La Idea De Jugar Tantos Browsers Porque Si No Saben Ese Es Su Juego Favorito Móvil Yo Lo Jugué Desde 2017 O 2018 Creo Yo Lo Jugué Desde 2020 Bueno Aquí Dejaré El Video Si Le Ha Gustado Este Videazo Lleguemos Al Mira Tres Likes Y Jugaremos Un Buen Para Tener Un Buen De De Cajitas O Cofres Como Ustedes Le Quieran Llamar Y Así Para Guardarlo Hasta El Final Así Que Esperen Que Le Ha Gustado Suscríbanse De La Campanita Para No Perderse De Ninguno De Estos Videos Buenísimos Que Van A Salir En El Futuro Nos Vamos En Un Próximo Video